Kitlu Jejeje El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en la granja había un pato Ia ia o Con el mué aquí y el mué allá Mué aquí, mué allá por todos lados El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en la granja había Batas Ia ia o Con el aquí y el allá Aquí, allá por todos lados El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en la granja había un perro Ia ia o Con el u aquí y el u allá U aquí, allá por todos lados Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en la granja había un perro Ia ia o Con el u aquí y el u allá Con el u aquí y el u allá Ia aquí y allá por todos lados Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en la granja había un cerdo Ia ia o Con el u aquí y el u aquí y el u allá Ia aquí y allá por todos lados El viejo matona tenía una granja Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en la granja había un Ia ia o Ia ia o Con el u aquí y el u allá Ia ahí o Con el u aquí y el u allá Ia ia o El viejo matona tenía una granja Ia ia o Y en la granja había un perro Tía, tía, oh Con el u aquí y el u allá Aquí, u allá por todos lados El viejo matona tenía una granja Tía, tía, oh Y en la granja había puchito Tía, tía, oh Con el u aquí y el u allá Tía, 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 aquí, allá por todos lados Tía, 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 el viejo matona tenía una granja Tía, tía, oh Y en la granja había un cerdo Tía, 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 oh Con el u aquí y el u allá Tía, 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 oh El viejo matona tenía una granja Tía, 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 oh El viejo matona tenía una granja Tía, tía, oh Tía, 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 tía Gracias por ver el video.